La 72ª Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de Michoacán para el ejercicio fiscal 2014 que asciende a 57.641.044.077 pesos. El presupuesto se plantea de 57.641 millones de pesos para el ejercicio 2014, son poco más de 3.000 millones más. Debo de decir, es un presupuesto que hace un año se planteaba sin déficit de parte del Ejecutivo. Hoy, de igual manera, prevemos que va a generar aún déficit al concluir el ejercicio fiscal 2014. El diputado Armando Hurtado, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, destacó que hubo rubros donde se aumentó el monto. El tema del campo donde se aprueban 1.750 más o menos millones de pesos, cuando el año este que concluye eran 626 millones de pesos. Hay un incremento importante en este rubro tan fundamental para Michoacán. En salud, por ejemplo, son 7.014 millones de pesos los que se ponen a consideración. Me parece que con esto no debe de haber excusas como para que haya escasez de medicamentos, como para que se estén atorando las construcciones de hospitales, centros de salud en los municipios. Entonces, en el tema de la Universidad Michoacana también hay un aumento. Marcela Figueroa Aguilar, secretaria de Finanzas y Administración de Michoacán, reconoció que el presupuesto es suficiente para las necesidades que se tienen, pero siempre habrá contratiempos. Ahorita, para las necesidades que tenemos, pero ante todo, siempre existen necesidades extraordinarias, que será lo que tendremos que ir buscando, más recaudación para poder cumplir con todas las necesidades que se presenten en el año. En una sesión de cuatro horas aproximadamente, se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de Michoacán para el ejercicio fiscal 2014, elaborado por las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.